Hola, ¿qué tal? Estas son las 5 del día, hoy 24 de enero de 2024. 1. Personal del municipio llevó a cabo la repavimentación de la calle Nezahualcóyotl en la Colonia Reforma, garantizando vialidades en buen estado y fluidez vehicular. 2. Aprovecha descuentos del 10, 8 y 6% en los pagos de contribuciones fiscales 2024 durante enero, febrero y marzo. Consulta horarios en las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez. 3. Personal municipal retiró propaganda y pendones en el Infonavit 1 de mayo y Avenida Periférico, reduciendo la contaminación visual en las calles. 4. Con el objetivo de brindar seguridad vial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil pintó emblemas y leyendas de personas con discapacidad. Además, retiró stickers en señaléticas de la calle Morelos. 5. La segunda etapa de embellecimiento de las plazuelas de calzada de la República inició con limpieza y retiro de flora nociva, saneamiento y lavado de estatuas. Estas fueron las 5 del día y nos vemos en la próxima.